¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nosotros teníamos claro que queríamos que saliera bien y así fue. Después del informe de la FIBA, pues bueno, nos llenó de orgullo, reconocieron que había sido una organización impecable. Entonces, bueno, el reto lo superamos. ¡Suscríbete al canal! Para la cantidad de países que fue televisado y la verdad que muy satisfecho para haber contribuido a poner en el corazón del mundo a la isla a nivel de Banos Sesto. Bueno, la temporada de Champions fue una temporada muy especial para todo el equipo. Desde el principio nos planteamos el objetivo de estar entre los mejores de una competición nueva. Y cuando vimos que realmente podíamos tener una opción al título es cuando ya nos clasificamos para los play-offs. E iniciábamos esos play-offs en Salónica contra Pauk. En este año no está un camino, está un viaje, un viaje con personas favoritas y mucha sonrisa en la cara. Tenemos muy buenas memorias dentro y fuera de la cancha. Creo que de la prueba más difícil en este año es de partidos en play-offs contra Aspen. Porque queremos jugar mucho en Final Four y estamos muy nerviosos. Cuando quedamos primero de grupo y ya pasamos a la ronda de play-offs, ahí realmente veíamos que teníamos el potencial para hacer algo grande. Fue muy importante albergar la Final Four en nuestro pabellón. Y fue un gran plus tener a nuestros fans detrás. Ya habían estado genial durante toda la temporada, siempre nos daban la energía que necesitábamos. Y ellos siempre formaban parte del equipo, como uno más. Final Four está en una competición enorme. Se recuerda el nerviosismo, toda la previa, las ganas de competir y de vivir ese momento. Conseguir ganar esa final en casa fue precioso, precioso. Fue muy especial conseguir llevar a Tenerife a lo más alto, a luchar por su primer título de la Basketball Champions League y a ganarlo. Una locura. Todos estamos similares de aquí. Y queremos ganar. La gente, de entrenadores, nosotros. Un partido muy físico, muy duro y con corazón. Con corazón siempre estamos de ganadores. Fue muy especial para todos y cuando eche la vista atrás, siempre podré decirle a mis hijos que gané un campeonato. Y sin duda la afición fue clave en la obtención del título porque los jugadores que rindieron durante todo el año a tope, dieron incluso un poco más en esa fase final. Recuerdo las gradas llenas, el ambiente increíble desde el primer minuto hasta el último en los dos partidos. Por tanto, es un título que compartimos al 50% con toda nuestra afición y a la que todavía le tenemos que dar las gracias por el impulso tan importante que significó para la obtención del título. Pero de la final, sobre todo el después, una vez que conseguimos el trofeo, el hecho de poder levantarlo ahí delante de nuestra gente, después compartirlo con el público y todo lo que fue la celebración, creo que eso fue lo que más nos marcó y a mí personalmente. Y ahora, mi parte favorita, la celebración. En la cancha, con nuestra afición, con locura, con bailar, cantar, Ricky, Raka, Zumba, Raka, Zim, Pum, Pam, Ra, 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 Canarias, Canarias y nadie más. ¡Gracias! Una locura en la laguna, en el ayudamiento, toda la gente en la calle y nosotros arriba. Un sueño, creo que uno de los más importantes y más buenos momentos en mi toda vida. ¡Vamos, ganarias! Fue algo único y todavía, cada vez que recuerdo, me pongo muy feliz y es una sensación hermosa haber vivido eso. Solo quiero agradecerles a todos por contactarme para esta entrevista. Los quiero a todos. Quiero a Tenerife. Que ganamos una Champions League. A todos mis compañeros los quiero como hermanos. ¡Paz! ¡Gracias! ¡Gracias!